La naturalidad, que es un tema que me encanta, porque hay muchos mitos alrededor de que un producto es natural, la gente va a una tienda naturista y se compra cualquier cosa de lo que hay ahí, pensando que eso es saludable para la salud y que se puede consumir en cualquier dosis y que entre más se consuma mejor porque es natural. Entonces cabe recordar, y esto siempre lo digo en muchos escenarios y en conferencias, en capacitaciones en las que he estado, que la marihuana es natural y genera un efecto sobre el organismo. La amapola es natural y genera un efecto sobre el organismo. El tabaco es natural, masticar tabaco, ustedes ya saben lo que genera sobre el organismo. Entonces el hecho de que un producto sea natural o que tenga compuestos de plantas, entonces que ustedes vean el etiquetado regalis de no sé qué o cualquier nombre taxonómico de la planta, no significa que eso no va a generar un efecto sobre su organismo. Entonces un ejemplo que a mí me encanta es el mango africano, porque el mango africano tiene un compuesto que se llama garcinia cambodia y lo usan muchísimo porque el mango africano adelgaza. Entonces como es mango y es africano, entonces lo podemos tomar y sirve para adelgazar y a la final esta garcinia cambodia, el compuesto real que tiene es ácido hidroxicítrico. Bueno y el ácido hidroxicítrico dentro del mundo del fitness se ha utilizado mucho porque genera la estimulación del metabolismo y lo que hace es estimular también el corazón. De hecho en muchos países está prohibido, sin embargo la gente piensa como ah esto es mango africano, pero jamás se preguntan cuál es el principio activo que me está generando que este mango me haga adelgazar. Entre otras cosas, este es un ejemplo cualquiera, pero así existen un montón de productos que prometen no adelgazar o limpiar el hígado o mejorar la memoria o la concentración. Encontramos un montón de productos que porque son naturales, entonces son mejores, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre todas las recomendaciones y todos los productos que ustedes se consuman que vayan acompañados obviamente de una persona que conozca del tema, de un profesional que pueda asesorarlos y que pueda entender cómo su fisiología se puede comportar frente a la inclusión de un producto que sea natural. Bueno, en cuanto a lo que vemos en el mercado, que es el tema que nos reúne hoy, lo que encontramos en el mercado son productos que usualmente los venden en empaque verde, les ponen 100%, entonces usualmente este tipo de productos que dicen que son naturales, muchos de ellos si tienen compuestos que son de fuentes naturales o tienen pocos ingredientes, entonces por eso o naturalmente libre de, entonces por ejemplo naturalmente libre de gluten, entonces hay productos como por ejemplo si vi una sal marina que dice naturalmente libre de gluten, la sal marina nunca ha tenido gluten, entonces ese tipo de cosas pasan dentro del mundo del etiquetado, pero lo que ustedes deben fijarse es que un producto que sea natural o que declare naturalidad no necesariamente significa que nutricionalmente sea saludable para ti, porque un producto que sea natural puede ser alto, por ejemplo en carbohidratos, alto. Y ahí va el ejemplo del diabético con la miel, la miel es un producto natural, si, una miel orgánica puede ser un producto saludable, un producto natural, si, se puede consumir para una persona que sea normal, que tenga un estilo de vida saludable dentro de unos rangos normales, puede endulzar en algún momento con miel, si, hacerlo de forma frecuente, no, pero hacerlo de vez en cuando para endulzar alguna cosa, si, sin embargo el diabético que piensa que porque un producto es natural y que la miel es natural entonces es saludable, entonces él se lo puede comer, ese tipo de cosas es lo que es un error, entonces una persona que es del diabético obviamente el consumo de este tipo de productos va a ser no saludable para ella, entonces esa es la claridad que ustedes deben tener con productos naturales, el hecho de que un producto sea natural, una quinoa orgánica, un arroz integral depende de cómo se vaya a consumir, depende del estado de salud que tenga la persona, depende de muchas variables, entonces el tema de más saludable o menos saludable porque es más natural es muy individual, y ese es el mensaje que quería dejarles, igual si tienen preguntas ahí estamos charlando.